Muy bien, muchísimas gracias, Yerian, y a toda la gente que está con nosotros. A propósito de... Gracias, chamo. A propósito del tema de las tarjetas y esta ayuda solidaria, no la de los artistas, sino de la que se busca que llegue a los ciudadanos, que ha sido sustituida por el presidente Abinader por las cajas de Navidad que salían a regarse por los diferentes sectores de manera que de alguna forma se denigraba el ser humano y todas las condiciones en que se hacía y la modalidad era muy desagradable. Fue muy aplaudido todo este tema. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos y por qué hacerlo de esta forma, vía directa a los legisladores, la semana pasada hablábamos que sí, el rol del legislador es la repartición de ayudas. No. Tenemos un problema nosotros con los diferentes beneficios que se reciben en esas cámaras. Estamos hablando de millones de pesos que mensual llegan a manos de los congresistas, que si bien es cierto, hay algunos que le dan el uso, vamos a decir, correcto, o que ayudan a muchos ciudadanos. Para eso nosotros tenemos instituciones que son las que deben de suplir de estas necesidades a los dominicanos para cortar con ese populismo y esa conexión que se crea o que buscan ganar espacio los legisladores haciéndose ver como los más solidarios ante los ciudadanos. No, ese no es el rol ni el papel de un diputado, de un senador. Fue muy aplaudida la decisión de Luis Abinader, bien, lo de las tarjetas. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con las tarjetas de Navidad que se están dando a través de nuestros congresistas para que lleguen a la gente? Bueno, se están distribuyendo a su gente, a su círculo, cerca a su círculo, a su gente cercana para que la den, ¿verdad? Ahora, ¿qué garantía tenemos nosotros de que esto va a llegar? Pues, señores, estamos viendo de manera directa, conozco ciudadanos cercanos, algunos diputados, ¿dónde? Donde, escuchen esto, le dan 10, 15, 20 tarjetas para que se la den a su gente. Ahora, ¿cuáles son su gente? No tienen que ver si no están incluidos, si están incluidos en los planes fáciles. Simplemente, no me diga usted que a quien le entreguen esas tarjetas, estamos hablando de alrededor de 1,500 pesos, 1,000 y 1,500 pesos depende. Cuando le dan 10 tarjetas a un ciudadano, le están dando 15,000 pesos. No es nada. Si se la dieran o se la llevaran a esos ciudadanos que ciertamente la están necesitando, están buscando a otros que no estén registrados en los planes fáciles, en los planes PATI, en las diferentes ayudas económicas del gobierno. ¿Para qué? Para cambiarla y quedarse entre ellos. Cuando nosotros vimos que estas tarjetas iban a ser entregadas desde los congresistas para que se la den a los ciudadanos, inmediatamente vimos el problema. Ah, no, que van a llegar a quienes no estén incluidos en los planes de ayuda. ¿Pero qué garantía tenemos con esto, señores? Se están utilizando las tarjetas de Navidad para continuar con ese populismo, señores, para que estas no lleguen a donde tengan que llegar. Tú te planteas y dices lo siguiente, bueno, el modo o la modalidad en que se hacía la entrega de la caja, que esperemos que sí que se erradique, pero tú te preguntas y dices, bueno, por ahí se le daba a todo el mundo la caja porque ahí el que iba le daban su cajita. Ahora no. Ahora las tarjetas de estas ayudas de Navidad están siendo, si se quiere, seleccionadas. Seleccionadas a personas cercanas a ti y no necesariamente porque tú estés en una necesidad esencial, en una necesidad precaria de que necesitas esos 1,500 pesos para tu cena de Navidad, que es el fin de estas ayudas. Nosotros veíamos en la semana pasada, señores, escuchen esto, que desde el gabinete, desde el plan social de la presidencia, el señor Guava, que había solicitado una licitación de emergencia para compras de comida y hasta dos motores para llevar supuestamente de manera directa a los hogares las bolsas o cajas de alimentación o de raciones para estas fechas, que debió de suspenderla por el escándalo de los 100 millones. Entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿de qué se tratan las tarjetas de los 1,000 y los 1,500? ¿Cuándo tú tenías ya el gabinete que estaba haciendo una licitación de urgencia o que estaba solicitando una licitación de urgencia para comprar alimentos? O sea, ¿qué pasa con esto? Cuando tú calculas que a los 32 legisladores se le están dando alrededor de 4 millones de pesos entre 1,500 más o menos, para unos 2,500, a cada legislador se le están dando de alrededor de 2,500 tarjetas de Navidad. Están poniendo, está el gobierno poniendo la mano de los congresistas alrededor de 3, 4 millones de pesos, según la cantidad, si es de 1,000 o de 1,500 pesos la ayuda. Siempre, los mecanismos que se utilizan para la distribución de las diferentes ayudas sociales, se supone que es a través de la iglesia, de la junta de vecinos, que se ponen en puntos como escuelas en tiempos de no COVID, para que estas ayudas lleguen. Sería importante nosotros ver en esta semana, hoy lunes, martes, miércoles, que a través de la junta de vecinos, que a través de las iglesias, de los padres, de los pastores de iglesias, ayer ya estén llegando esas ayudas. No que se la den a su gente, como vi yo. Eso no da rating. No, eso no es populismo. Tú sabes que eso no es populismo. Si se la das a la junta de vecinos, eso no te da beneficio a cambio. No, porque no se ve que el legislador, ni se ve que se la está dando a su gente, para que digan, mira, estas son las tarjetas, estas son las tarjetas que se las vamos a dar a nuestra gente. Si tú no eres cercano a mí, si tú no trabajaste por mí en campaña, a ti no te van a llegar esas tarjetas. Y eso es lo que se está dando. Y así es que nosotros sabemos que están acostumbrados a trabajar aquí la política. Porque vemos a un Luis Abinader, por un lado, que te dice, vemos a un Luis Abinader, por un lado, que te dice que la gente debe de entender, los dominicanos deben de entender que eso no son migajas, que no son ayudas de gobierno, que es algo que te corresponde, que es algo que te corresponde a través de las políticas sociales establecidas, que debemos de romper con que el dominicano crea que el gobierno es el diputado o el funcionario es el salvador. Te acorta el tema de las cajas, ¿verdad? Pero entonces te pone a los diputados y a los senadores a que den estas ayudas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si existen los mecanismos a través de manera digital de los bancos, ¿cómo se ha hecho? ¿Por qué no hacerlo así, señor Luis Abinader? ¿Por qué no? Porque ¿cómo se ha hecho el plan Pati? A través de mecanismos digitales financieros de identificar al que tenía préstamo, al que posiblemente era un trabajador independiente, un técnico, que le llegara esa ayuda del plan Pati. Pero el mismo plan fase 1 y fase 2 ya a nivel empresarial que es mucho más organizado. Pero las tarjetas solidaridad, señores, eso es a través de identificar quienes la necesitan. Y hay mucha gente que no le ha llegado nada y que a través de su cédula salen los sistemas que usted ni trabaja ni ha sido beneficiado del plan Pati, que no está tampoco en tarjeta solidaridad. Pero aquí hay muchísima gente, señores, que uno conoce, que sabe que no ha recibido ninguna ayuda, que no está laborando, que no ha sido beneficiado de los planes económicos para estos tiempos de COVID del gobierno. ¿Por qué no hacerlo por ese mecanismo en vez de darle y ponerle todos estos millones de pesos a los legisladores que no están para eso, aunque se molesten y no quieren, porque no quieren por nada del mundo acabar con este tema? El problema que se le ha armado a Faride luego de que buscó de alguna forma redimirse con la iniciativa de llevar una propuesta al Congreso para acabar con el barrilito, se ha echado a todo el mundo de enemigos. El mismo Luis Abinader hizo un enunciado cuando recordemos que hablaba de los 100 días de gobierno de que iba a llevar una propuesta o de que iba a eliminar el barrilito. No hemos visto que ha dicho más nada. Vamos a darle tiempo. Estamos en Navidad y hay muchas cosas por qué resolver. Pero nunca ha vuelto a hablar de eso. Ella recibió 1.700.000 1.700.000 para ayuda navideña. Entonces, porque eso es lo que me da. Si fuera gente como un Antonio Marte que dice, no, pues démelo a mí. Él es claro, démelo a mí que yo sí tengo donde repartirlo. Pero tú vemos al mismo presidente hablándote de que va a acabar con el populismo, de que va a acabar con ese sistema que nosotros tenemos en la República Dominicana de romper, de que el legislador, el funcionario no tenga que estar dándole migajas al pueblo. Tú lo oyes con ese discurso, una misma Farid, el mismo Luis Abinader. Pero entonces, por otro lado, le da el dinero, le da las tarjetas a sus congresistas o a los congresistas en sentido general para que anden repartiendo tarjetas de Navidad. Para que se la den a su gente y la gente y ese círculo de esos legisladores estén haciendo lo que ellos entiendan estén haciendo lo que ellos entiendan y se la dé a su gente. Porque no me diga usted a mí que, por ejemplo, en el caso de los diputados de la provincia o de los diferentes pueblos le va a llevar esas 2.500 tarjetas al padre de la iglesia. No, no se la va a llevar al padre de la iglesia, ¿no? No se la va a llevar al pastor. No la va a llevar a esas organizaciones a la Junta de Vecinos. No, se va a quedar con ella y va a decir, se va a quedar con ella y va a decir, no, mira, ustedes son mi gente, mi equipo, como dicen ellos, ustedes son mi equipo de trabajo, ustedes son cinco cabecillas, yo te voy a dar de esas 2.500, yo te voy a dar 50 a ti, 50 a ti, 50 a ti. Tú la vas a repartir a la gente que tú conoces, a la gente cercana, ¿verdad? Ah, pero qué bien. ¿Cómo sabemos nosotros que eso va a llegar a quien realmente lo necesita, a quien realmente no ha tenido ninguna ayuda? Sin olvidar de lado que a la gente se le está dando 1.500 pesos cuando a los artistas se le dieron 100 millones de pesos. Cuando tú ves este tipo de cosas, tú dices, bueno, hay que ser coherente. Señor Luis Abinader, por Dios, así no se puede trabajar. Buscar por un lado, arreglar y resolver o quitar una problemática que nosotros teníamos desde hace años, desde hace años, con la repartición de cajas, un tema ingrato a todos los ciudadanos, pero entonces tiene por otro lado que se lo da a los legisladores para que se la den a su círculo. ¿Por qué no hacerlo de la mejor forma o hacer el trabajo completo? Hacer el trabajo completo en lo que tiene que ver con una distribución real. Señor, hay gente, hay gente que anda llamando, que anda llamando sus amistades, sus amigos, para que le den el número de cédula para que cambien la tarjeta. Porque se supone que si usted le está dando esa ayuda a una gente que lo necesite, usted le da su tarjeta y no tiene que andar llamando a nadie para cambiarla, porque es una gente que la necesita y que no está en ningún plan. ¿Qué mecanismo de control, de transparencia en esos recursos tiene el gobierno para identificar que ciertamente llegó donde tiene que llegar? Y posiblemente nosotros veamos, escúchelo bien, nosotros veamos en principio de esta semana, lunes, martes, miércoles, el descontento de la gente de que no le llegó la tarjeta a quienes realmente lo necesitaban. Porque vamos a ver gente cambiándola para quedarse en ellos, con su grupito, quedarse con ese dinero, quedarse con los 1.500 pesos en su círculo. Entonces no tiene sentido al final esa buena iniciativa que por un lado es buena, pero por el otro lado espérate que no puedo dejar que los congresistas se queden de lado. No le vamos a dar la caja a los encargados de base, de partido y demás, pero vamos a darle la tarjeta a los legisladores, al diputado, al senador para que las repartan ellos. No así no, por Dios, vamos a cambiar, vamos a cambiar, pero a cambiar de verdad, no a medias, ni a mitad, ni quedar como buena gente, ni con una política de cambio, ni con una política diferente, pero por el otro lado sigo haciendo lo mismo. Así no, Abinader. En estos días ustedes verán que vamos a estar viendo las denuncias de la gente de que está pasando esto que estoy diciendo porque ya tengo la información de que se está dando. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias.